La reciente encuesta global de PWC de Empresas Familiares destaca cómo generar una ventaja competitiva a través de los valores y el propósito de la empresa. Para esta encuesta entrevistamos a 2,953 líderes de empresas familiares en 53 países y contamos con la participación de 81 compañías mexicanas. ¿Y cuáles fueron los resultados? El crecimiento de las empresas familiares ha sido estable a nivel global y también en México durante los últimos dos años. 75% de las empresas familiares mexicanas mostraron crecimiento y 48% de ellas creció a dos dígitos. Asimismo, en los próximos dos años, la mayoría de las empresas familiares esperan un buen nivel de crecimiento. ¿Y cuáles son los principales retos de las empresas familiares en los próximos dos años? La necesidad de innovar. Los cambios en el entorno económico. La profesionalización del negocio. El reto tecnológico es importante para todas las empresas. Cada una decide cuánto invertir para afrontarlo. Contar con una estrategia bien definida y no actuar de manera reactiva es fundamental para el buen desempeño de la empresa. Plan de sucesión. Históricamente, en México las empresas familiares no se han enfocado en desarrollar un plan de sucesión. Sin embargo, es cada vez más importante contar con uno para proteger mejor el patrimonio familiar. Valores, propósito, impacto y legado. La encuesta reveló que contar con valores formales y por escrito tiene muchos beneficios para las empresas familiares. Estos son algunos de los beneficios de contar con valores bien definidos. Aumento de ingresos y rentabilidad. Mejor reputación. Genera ventaja competitiva. Construye un mejor lugar de trabajo. Responsabilidad social corporativa o filantropía. En la actualidad, la tendencia es crear un liderazgo socialmente responsable en el que las actividades de RSC sean más enfocadas y tengan mayor impacto. Las empresas familiares mexicanas tienen un papel fundamental en la generación de empleo y el desarrollo de las comunidades en las que operan.